Dios mío, lo veo y no lo creo. Veo estos tres mujerones espectaculares y solo se me viene un solo nombre a la cabeza. Carlos José Matamoros. ¿Cuál es la más antigua? Andrea, de ahí viene Paola y de ahí viene la gringa. Antes de casarnos, nos cansamos. Yo los adoro, por eso digo, somos los ángeles del paparazzi. ¿Qué se siente pues verse las tres y traer recuerdos a su mente y solo acordarse de un solo hombre? Me abrazo a toda, como que yo fuera la mamá de todas. Estoy resentida porque a todos les dio anillo menos a mí. ¡Ay! Yo te primero, yo te primero quitaron, por eso no te lo puedo dar. A mí solo me dio el morocho, caldo de bola y taco. El anillo y el diamante para mí. Caldo de bola me dio Eli y los brachas con Macy. Cuéntame tú, mi querida Cristina es la que menos habla, la que más se ríe, la que más se está sorrojada. Es que estoy prendiendo nomás. ¿Vas a volver o no vas a volver? No. Ay, estoy escuchando. ¿Cómo le pregunta? ¿Sabes por qué Andrea Bucarán te pregunta eso? Porque a lo mejor quiere que tú le dejes la puerta abierta y ya le preguntábamos si tú le diste la venia. Ella es una mujer muy inteligente, yo creo que ella está bien en su lugar. ¿Qué te acuerdas tú de Carlos José Matamoros? De su mamá. Paola, ¿qué te acuerdas de Carlos José? Yo, yo, yo. El otro día me cuernearon. Yo le digo a Carlitos, si me hubieras cuerneado con la gringa que me cae tan bien, no menos a... ¿Usted qué piensa al respecto? No, porque yo estoy en este mismo saco de los cachos. ¿Cómo vas con otro chico real? ¿Qué chica real? La tortuguita, la tortuguita. Con Dominique. También tiene cosas positivas, Carlitos. Ya, en verdad, cuidado, va a pensar que estamos hablando ya mal del paz y amor, Carlitos. Las tres estamos aquí, las superpoderosas. Vale, cosas Dominique. Se vincula a Carlos José con la sirenita. ¿Será que ustedes también le dan el visto bueno a ella o le tienen un consejo que dar? No sé. ¿Usted los vio salir del canal? Bajo del mar. Todo es válido. Solo esperamos que sea feliz y que esta vez dures. Yo lo que le digo a él es que se mantenga solo por un buen tiempo. Yo creo que no es momento de estar con nadie. No significa que sea bueno o mala persona. Simplemente creo que tiene que darse un tiempo y sanar su corazón. ¿Usted qué diste? Yo no sé lo mejor para él. Sí, yo sabía que iba a seguir con él, pero ya no estoy. Venga para acá, desen un beso y un abrazo a las ñañas de pierna. Abrazo, abrazo, coraje de Carlos José Matamoros. Se aparecen tres mujeres que en vida fueron rígames. Se dieron de... Para Teleamazonas, Will Mendoza.